Empatíao Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un gol Prima la boca y el alcohol Impréndelo Todo se salió de control Y síguelo No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 Oye, 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 ¿Ustedes están ready, my five? Twerke, twerke, sube la mano mi baile y dale hasta abajo pam pam Así que muévelo, muévelo Tú quieres probar este bombón y lo que te tiene envuelto es mi sazo Y no es mi culpa que yo te llame la atención Tú todavía estás haciendo tremendo papelón Y el sentido del alma, te estás olvidando Vamos a ver si tú le metes, la música no puede Así que dale twerke, twerke, twerke Entonces métale, 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 métale Métale, 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 métale Métale, 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 métale Twerke, twerke, twerke Y baila y dale hasta abajo pam pam Leila hasta abajo y dicele mierdito Es lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de Tito Tú eres un problema y yo no los conflicto Y dice Ella es lo más te abajo y yo, yeah De todas sus amigas Yo en la agenda No pasa por el ajo y todo y no Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Tue que probar el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre quema No hay un problema, problema Pero no me daña el sistema Yo What color is the sky Ay mi amor, ay mi amor You tell me that it's red Ay mi amor, ay mi amor Where should I put my shoes Ay mi amor, ay mi amor You say, put them on your head Ay mi amor, ay mi amor You make me un poco loco Un poquititito loco The way you keep me guessing I'm nodding, I'm guessing How counts it as a blessing That I'm only Un poco loco Oh 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 ¡Gracias! 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 Thank you so much, ladies. Here we go. Give it up for Rihanna. Let's go finish some more energy dances. Let's go finish some more energy. I'm so good with this. I'm so good with this. Mind you, I'm so good with this. What I am just playing. Come here, take me. Hope you still like me. If you take me. My crucifixion. My real domination. Hell is power. A love can devour. Make some noise. Come on, put your hands together. Hey. Give it up, give it up. Hey. Break it down. Slow. Slow. Let me make some noise. Come on. Give it up. Shake it. Thank you. Check my hands together. Shake it. Deadpool. Take um. Good. If you do and beat your ass, don't습니다. Shake, shake. I'm so good. Oh yeah Hey guys Check it out Check it out Feel good Cool Yeah What? Here you go Come on, break it in Let's go Come on, hands with it Yeah Oh It's about Yeah Yeah It's about It's about It's about Hey Let's go, Junior. Let's break it now. Come on. Hey! Oh! Okay, bring it down, bring it down, hey! y las manos con las manos ¡Hey! 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 ¡Báilame, chiquita! Vistos que todas las muchachas quieren bailar Tantas morenas y bueitas quieren gozar Si tú quieres bailar no solo, hazlo también puedes moverte con el ring line con el baile Báilame, me dice la chiquita Báilame, como quieras lo haré Báilame, dando bailar chiquita Báilame, hasta el amanecer Báilame, me dice la cabrita Báilame, que no me cansaré Báilame, que yo quiero contigo Báilame, solo tú báilame Báilame, solo tú báilame ¡Hey! 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 Hey! ¡Hey! Báilame, báilame, báilame Báilame, solo tú báilame ¡Bringen it down tonight! ¡With her timeline as the entourage! ¡If you like the show, make some noise! ¡Everybody, no we can! ¡Brembo, 3! ¡1, 2, 3, 3! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Alright, if you like the show, make some noise! Let's take a picture real quick. Do some poses. I got nothing left to lose, or use, or do. My bad habits lead to white ice and a space. And I know I lose control of the things that I say. I was looking for a way, I'm out and escape. Nothing happens after two, but it's true. It's true, my bad habits lead to you. It's true, my bad habits lead to you. I can feel the paradise before my world enclose. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to look nice and not alone. Conversations with a stranger, I barely know. Swearing this'll be the last, but I probably won't. I got nothing left to lose, or use, or do. My bad habits lead to white ice and a space. And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way, I'm out and escape. Nothing happens after two, but it's true. So true, my bad habits lead to you. Ooh-ooh-ooh-ooh. My bad habits lead to you. Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh. My bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start. Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Ya no, I can't escape Nothing happens off the tube It's true, it's true My bad habits lead to you